Amigos, ¿cómo están? Yo, Lord Banquetas, he preguntado en mi grupo Lord Música ¿Cuál es la canción que mejor describe el amor en español? Me han dicho de todo, me han dicho... Estoy en Lord Música, Joaquín Sabina, Il Divo, José José El amor es una magia, ese es Tito el Bambino Bueno, esta no está tan mal Carlos Rivera, Maluma Esta la va a bloquear, chinga su madre Pero bueno, me han dicho de todo Pero las que varias veces ha aparecido 233 likes Joan o Juan Sebastián, eso y más Y quiero reaccionar con ustedes, por ustedes A esta canción que nunca he escuchado He escuchado sobre Juan Sebastián Cuando quieren escuchar, pónganse siempre audífonos Si me dicen que es la mejor canción de amor en español Jamás escrita 233 personas Yo las voy a creer y voy a reaccionar aquí mismo a esta canción Así que, pues totalmente sincero voy a ser Vamos a ver qué tal de Joan Sebastián Voy a tener que usar la versión en vivo Ojalá que los malditos algoritmos no me la tumben Normalmente las en vivo no Mínimo en Facebook Siempre recuerden usar canciones para este tipo de videos Que no tengan derechos o que sean en vivo Que cualquiera pudo haber grabado Si yo grabo con mi aparato, no hay problema Muy bien, Joan Sebastián Eso y más Pues se ve branchero con la guitarra Muy buena camisa ¿Romé y Julieta? ¿Eh? ¿De mi casa? ¿Qué hermoso cuento? Bueno, se suicidan, pero bueno Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Empezamos bien! A ver, ¿qué sientes? Cruzaré los montes, los ríos, los valles Por irte a encontrar Y también Un enculado Viaja tres horas por un besito Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Uy Muy bien Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Ah, cabrón La gloria de estar a tu lado Eso y más haré Eso y más haré Qué bonito Ah, era el acordeón Que es norteño ¿De dónde es? Walintla Juliantla Bueno, ahorita hablamos de eso A ver Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Equidad Yo podría empeñar Lo más caro que tengo Que es mi libertad Sí, sí La libertad lo más caro que tenemos Esclavo Y si un día tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Si sería un honor Hay amor Muy, muy buena voz ¿Eh? Mira, ni se esfuerza para llegar alto Y si un día glorioso en tus brazos acabo Qué felicidad Está muy buena esa frase Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Bravo, Joan Bravo El acordeón así sí me gusta Lo hace más romántico ¡Ay, hijo de su pinche madre! Bravo, bravo, Joan Bravo Bravo, bravo Pues Gracias por hacerme conocer a Joan Sebastián Se me hacía como muchos Más bailables Cuando yo me los veo así Mínimo porque tal vez he vivido tanto en el norte Que las rancheras así Son más Sí, son más Bailables Y más bonitas Que la banda en sí Pero no sé A ver José Manuel Figueroa Nacido en Juliantla, México México lo sabemos Pero qué estado 8 de abril de 1951 Conocí artísticamente como Joan Sebastián Es un cantante, compositor y actor mexicano También es conocido por el público Bajo los alias de Red el Jaripeo Poeta de Juliantla Huracán del Sur ¡Ay, cabrón! Luego que Thanos del Norte A lo largo de su carrera musical Ha sido creador de 5 premios Grammy Y 7 premios Grammy latinos ¡Wow! Pues ¿Qué decir? Tiene hermosa voz Sin duda Entiendo que Un cantante Tiene que tener Muy, muy buena voz ¿Verdad? ¡Pinche conejo amado! Pero No se trata de De ritmo ¿No? El otro día Platicando con una chava ¿Por qué te gusta Batman? Y ¡Ay, es que no No importa lo que diga Ese ritmo! ¿Qué ritmo? Es claro que importa Lo que dice Es más de la mitad Es más de la mitad de la canción Lo que dice ¿No? Y por eso hoy en día Nada más cambian la letra Y dicen cosas sin sentido Y nada más le ponen ritmo Y todos ahí como ¡Wow! Por eso el gran éxito de reggaetón Pero me pones un Joan Sebastián Eso y más ¡Haré! O sea Y el otro Y si no veo Te mama O sea ¿Sí entienden la diferencia? A mí esta Se me hace una hermosa canción De amor No sé si es la más hermosa Sobre el amor Lo que sí les puedo decir Es que este tipo de canciones Ya no se hacen Mínimo No en 2021 Creo que Joan Sebastián Ha simplemente Dedicado una canción de amor A alguien Que Que lo ha enamorado En algún momento Que simplemente va a A A intentar ser correspondido ¿No? Porque ahí le dice Pues A ver si me das el honor ¿No? Pero en este caso Siendo más un Un señor Lo entiendo ¿No? El amor caballeroso El amor Que Tienes que pedirle la mano No solo a ellas No a los papás ¿No? Y Y Y las promesas Que eso y más hará ¿No? Juguete Y esclavo Bueno Son muy fuertes Las declaraciones De ahí Para una relación Pero sin duda alguna Dedicándole esta canción A la mujer Le vas a dar Lo que ella espera De un hombre O sea La caballerosidad Los detalles Que eso Y más hará Se me hace muy bonito Así que Gracias por hacerme a conocer A Joan Sebastián Voy a buscar más Diseñame ¿Qué más? ¿Qué más canciones hay? El primer tonto 25 rosas Y de proche Ah Bueno Pues lo voy a conocer más Pues Díganme ¿Esa es la mejor canción En español Que trate de amor? ¿O hay otras? ¿O Alumo Bad Bunny Serán los verdaderos Cantantes De amor Del 2021? ¿Quién sabe? Pero sugieren Su canción de amor Favorita en español En los comentarios Y inscríbanse A Lor Música Para participar A más programas Y dinámicas Como este Saludos a todos Y arriba El amor Al estilo De Joan Sebastián Chao De Joan Sebastián